En este tercer domingo de Pascua, escuchemos el Evangelio según San Lucas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo, y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro, y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡qué insensatos son ustedes, y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto, y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés, y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, ¡quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer! Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, ¡con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras! Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, ¡de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón! Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor Este Evangelio lo habíamos escuchado el domingo de Pascua por la tarde. La liturgia propone que durante el día se lea un Evangelio y por la tarde se lea este. Y es muy interesante constatar o complementar lo que sucede entre el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. El Evangelio de Lucas es el que presenta este episodio de Maús. El Evangelio de Juan presenta a las mujeres que van, que le anuncian a los apóstoles, cómo Pedro llega corriendo, llegan Pedro y Juan, no entran. Y entonces aquí se complementa, dice, es cierto que algunas mujeres dicen haberlo visto, llegaron los discípulos pero a él no lo vieron. Bueno, seguimos en este tiempo de Pascua y para no repetir reflexiones, yo quiero centrarme en dos cosas. Una con respecto a este tiempo que nos está tocando vivir de estar encerrados. La esperanza. Estos discípulos de Maús van hablando sin esperanza. Ya, para ellos no hay esperanza. Jesús es un personaje grande en palabras y en obras. Nosotros teníamos la esperanza de que él nos salvara. Pero ya van tres días la pérdida de esperanza. Yo te invito, atención a lo que sigue, a que si conoces a alguien que está viviendo en este tiempo de presión, que le compartas este video. Yo he escuchado personas y un sacerdote me decía ayer que una persona le había hablado por teléfono, dice, usted es el último sacerdote al que yo le iba a hablar, yo estaba pensando ya en el suicidio. ¿Sabes que han aumentado los suicidios ahora con esta situación de la pandemia? Porque la gente está cayendo en depresión. Y se cae en depresión, ya ciertamente hay una cuestión clínica, la depresión clínica, que es un mal funcionamiento cerebral, de eso no sé mucho, no sé. Pero lo que sí es que la situación ha llevado a la gente a perder la esperanza, la tristeza, que no están viviendo una vida ordinaria, que no están percibiendo económicamente lo mismo, que no están pudiendo salir a fiestas. Todo este tipo de cosas va llevando a la gente a perder la esperanza. Y entonces hay que decirle, como estos discípulos, a Jesús, quédate con nosotros, Señor, porque ya es tarde. Quédate conmigo porque estoy cayendo en esta situación. Me estoy enojando mucho con mi familia. Quédate conmigo porque me está yendo mal en el trabajo, porque me despidieron, porque económicamente no sé cómo le voy a hacer. Quédate con nosotros. Dice el Evangelio que Jesús se quedó con ellos y compartió el pan. Nosotros vemos un signo de la Eucaristía y aquí yo reflexiono en dos cosas. No te pierdas la misa en las transmisiones que puedas. Sea en la televisión, sea en Facebook Live, sea en YouTube, donde tú encuentres la misa y la misa transmitida en vivo, de preferencia. Hazlo, ahí el Señor te va a alimentar y dile, no te puedo recibir sacramentalmente, ven espiritualmente, quédate conmigo. Pero por otra parte, dile al Señor, alimentame, alimenta mi interior y no permitas que me falte lo necesario. Estos discípulos, cuando ya Jesús desaparece de su vista, empiezan a caminar otra vez hacia Jerusalén. Tomaron fuerzas nuevas. Recordemos lo que dice el Salmo. Los que esperan en el Señor tendrán fuerzas nuevas, volarán como las águilas, correrán, no se cansarán. Entonces, el que tiene vida nueva en Cristo, tiene esto, no pierde la esperanza, su esperanza resucita. ¿Qué es lo que dice el himno? Resucitó mi amor y mi esperanza. Ese es Cristo resucitado. Ánimo, ánimo en este tiempo en que Dios nos permitió vivir para ser acrisolados, para resplandecer después de todo esto y que hayamos aprendido quizá a ser más limpios, a compartir. Yo no sé a qué tantas cosas vamos a salir de esto aprendiendo, pero ánimo, no pierdas la esperanza. Dios está con nosotros. Dile, quédate conmigo, Señor, y verás, verás, haz la prueba, como dice la palabra de Dios, y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba. Mira cómo, si le dices, Señor, quédate conmigo porque ya es tarde, quédate conmigo porque me estoy desesperando, quédate conmigo porque la situación me está afectando, y verás que el Señor te va a dar fuerzas nuevas, te va a dar actitudes nuevas. El Señor está también durante esta contingencia con nosotros y saldremos con un impulso muy grande porque el Señor nos ama y porque confiamos y esperamos en Él. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo, felices Pascuas. Feliz domingo, felices Pascuas. Feliz domingo, felices Pascuas. Feliz domingo, felices Pascuas. Felices Pascuas.